Hoy no vamos a hablar de huerta. Está lloviendo muchísimo. Entonces solo quería pasar para mostrarles cómo está el tiempo por acá en la costa uruguaya. Vamos a salir un poquitito debajo del alero. ¿Sienten los truenos? Bueno, miren, miren cómo llueve. Allá tenemos el pusca tapado. Prácticamente no andan pájaros nada porque hay una tormenta bastante brava. Ahora como que hay un resplandor, pero bueno, quería mostrarles por qué hoy no tenemos un video sobre huerta. Pero quería contarles que el próximo va a estar buenísimo y va de cebollas. Así que preparen si tienen algún resto de cebolla por ahí cuando cocinan. Bueno, guarden. No tiren nada porque todo sirve. Vamos a estar hablando de cebollas, de cómo lograr verdeo, de cómo reproducirlas y formar nuevas cabezas y demás. Pero bueno, ese es el próximo video que se los voy adelantando. Seguramente lo vamos a subir dentro de dos o tres días. Pero vamos a ver. Era eso. Beso grande, abrazo. Y quería dejarlos con una imagen de un poquito de agua porque está comenzando. Pero resulta que nos anunciaron que va a llover mucho, mucho, mucho. Bueno, besos, abrazos, cuídense mucho, nos vemos con el tema cebollas. Chau, chau.